... ...pretendemos hacer un poco balance de lo que ha sido un año de gobierno... ...del cambio en la Junta de Andalucía... ...desde Ciudadanos queremos hacer una valoración positiva... ...no eufórica pero sí positiva de lo que ha supuesto el cambio... ...en el gobierno de la Junta de Andalucía... ...sobre todo por la especial sensibilidad que ha mostrado... ...y que está mostrando este gobierno con esta ciudad... ...con las visitas que hemos ido recibiendo de personas de relevancia... ...como ha podido ser el vicepresidente de la Junta, Juan Marín... ...como ha podido ser la consejera de Bienestar Social... ...de Políticas Sociales, de Conciliación e Igualdad... ...que estuvo aquí la semana pasada... ...y otros consejeros que han venido y Javier Inbroda... ...que han estado en nuestra ciudad. Entendemos que la Junta de Andalucía ha estado durante muchos años... ...dando la espalda a esta ciudad... ...y que en este momento sí hemos encontrado esa sensibilidad... ...que se demuestra con números que vienen plasmados en unos presupuestos... ...que suponen un paso de inicio y de salida para el gobierno... ...en su relación con Linares. El hecho de que se haya dotado con más de 5 millones de euros... ...la finalización definitiva del ramal de Badullano... ...y que va a suponer la conexión definitiva del Parque Empresarial Santana... ...ya con la red ferroviaria, después de más de 11 años... ...supone la ejecución definitiva de un proyecto... ...que si bien comenzó en legislaturas anteriores... ...también tenemos que decir que había estado paralizado... ...durante muchísimos años. Por otro lado, el mantener 1.600.000 euros de equipamiento... ...para el Parque Empresarial Santana supone una apuesta por mantener... ...uno de los escasos recursos industriales que tiene esta ciudad... ...e intentar ponerlo en valor. Y junto a eso, pues también tenemos que destacar que después de tantísimos años... ...el Centro de Formación Profesional, la PPO, como lo conocemos aquí en Linares... ...va a comenzar con una dotación de 360.000 euros... ...pues un ciclo de cursos que viene a dar o pretende dar respuesta... ...sobre todo a la población juvenil para facilitar su acceso al mercado de trabajo. Como decimos, es un principio bueno, es una valoración positiva pero no eufórica. Somos conscientes de que en Linares hay muchos problemas heredados... ...muchos problemas que necesitan una solución... ...y que los primeros pilares para conseguir dar solución a esos problemas... ...son los que se están dando. Esperamos y estamos convencidos de que la Junta de Andalucía... ...seguirá siendo sensible a no solo a Linares sino a la comarca... ...porque necesita indudablemente un apoyo... ...y no solo promesa sino ejecución de las partidas presupuestarias... ...que se han comprometido a lo largo de este ejercicio. Yo creo que el Partido Socialista lo que debería hacer es pensar y mirar hacia el futuro... ...y nosotros entendemos que el éxito de una gestión política provechosa para Linares... ...no solo puede ser logro y consecución de un alcalde o de un equipo de gobierno... ...entendemos que todos los partidos políticos deben aportar en positivo... ...y dejar de poner piedras en el camino. Yo creo que es el momento y Ciudadanos va a poner todo su empeño en alcanzar acuerdos... ...y en tener las manos tendidas para llegar a acuerdos con el Partido Socialista... ...que tiene un peso muy importante como grupo de la oposición... ...y entendemos que el Partido Socialista lo que tiene que hacer es mirar hacia adelante... ...hacer propuestas y olvidarse de generar un clima de crispación... ...que el que lleva intentando hacer desde que comenzó la legislatura. Insistir en la presencia que han tenido diversos altos cargos de la Junta de Andalucía... ...como ha sido el vicepresidente o los diversos consejeros y consejeras que han pasado por nuestra tierra... ...lo que pone de manifiesto el interés que hay desde la Junta de Andalucía... ...por todas las iniciativas que se llevan a cabo en nuestra ciudad y también en la comarca. También decirles que en breve recibiremos la visita de más altos cargos de la Junta de Andalucía... ...por diversos proyectos que están en marcha... ...y como acaba de señalar mi compañero también... ...esto no significa que haya ningún triunfalismo por nuestra parte... ...yo creo que en un ejercicio de responsabilidad somos conscientes de que... ...en la herencia que se ha recibido a nivel municipal... ...por parte de la anterior corporación existían luces y sombras... ...nosotros no queremos entretener a la ciudadanía con cuestiones que ya han dejado de tener importancia... ...o que están bajo el auspicio de la Judicatura... ...y queremos centrarnos en el trabajo, en el futuro y en los proyectos que son positivos... ...y que son verdaderamente importantes para los ciudadanos. Por tanto, satisfacción por el respaldo recibido como grupo municipal desde el Gobierno de Sevilla... ...y también satisfacción moderada sin triunfalismo... ...y con mucha responsabilidad y muchas ganas de seguir trabajando por la ciudad y por los linarenses. Muchas gracias.